¡Familia del Dicho! ¿Cómo están? Estamos con Perla Corona. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Te ves guapísima y estamos listos para hacerte este chismógrafo. ¿Lista? Listo. Ok. ¿Color favorito? Verde. ¿Mascota que siempre has tenido? Gato. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita no tengo, pero la última, Mía. Saludos a Michelle. Mía. Ay, saluditos. Ok. ¿Plan favorito con tus amigas? Cine, cenita. Excelente. ¿La cita perfecta? Cita perfecta, una cena. Ir a tomar algo después. ¿Película favorita? Pero, híjole, no, ahí sí me pusiste en serios y grabas problemas. ¿Tres? ¿Top tres? Ay, Dios mío, Dios mío. Es que ahorita te podría decir. ¿O cuáles son las últimas que viste? Las últimas que vi. Es que de verdad, bueno, mira, de clásicos. No sé, El silencio de los inocentes me pareció un clásicaso. Me encanta Perfume de Mujer también. Y este... Ay, Dios mío, Dios mío. Ahorita... Ahorita regresamos a esa pregunta. Muchísimas. ¿Cómo eres para manejar? ¿Tranquila o algo agresiva? Depende. Si ando con mucha ansiedad, ando como loca. Si ando relax, ando zen, tranquila. Excelente. ¿Alguna vez te has salido de alguna multa o de tránsito porque eres famosa? O sea, ¿te han reconocido? De hecho, no porque sea famosa, porque no soy famosa, pero siempre me dicen, señorita, se me hace cara conocida. Y ahí sí, soy actriz. O sea, sí la saco, pero siempre me he librado las multas. No, no soy prepotente, pero no les he dicho, no me multen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya se dan cuenta que soy actriz. ¿A poco? ¿Y en qué salen? Mi Perla. ¿Qué harías si alguien te diera un millón de dólares? ¿Qué harías? Ahorita mismo. Ahorita mismo. Pues obviamente los administraría de la mejor manera. Excelente. Mi Perla, muchas gracias por estar con nosotros. Familia, los amamos. Ahí está. Cosas que no sabían. Exacto. Oye, la película se las debo, porque me gustan mil, mil. Pero bueno, otra. Náufrago. Me fascina náufragos. Náufrago. Náufrago. Cualquier cosa, ahí nos pones en los comentarios los que faltaron, Mi Perla. Vale. ¡Los amamos! ¡Adiós!